El Mundial de Fútbol 2030 buscará romper barreras entre hombres y mujeres. Esta es la principal visión de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos, que este martes dio a conocer su logotipo y embajadores. Además, se ha sabido que la final será en suelo español o marroquí. El acto, que se celebró en la ciudad del fútbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, contó con la presencia de los presidentes de las federaciones de fútbol de Portugal y Marruecos y con el director de Desarrollo de Negocio Internacional de la Española. El presidente de la Federación Portuguesa, Fernando Gómez, aseguró que dentro de los objetivos está trabajar para romper las barreras para atraer más mujeres al fútbol, quien consideró que es trabajo de todos los presentes. El coordinador de la candidatura, el luso Antonio Laranjo, explicó que el logotipo representa los elementos clave de la localización de geográfica de los tres países vecinos. Sin embargo, la cuestión que suscitó la mayor parte de las preguntas fue dónde se celebrará el partido final de la competición. Se necesita un estadio con al menos 80.000 localidades. Portugal no tiene ese estadio y, como he dicho hace un momento, no invertirá en ampliar su capacidad. Eso significa que Portugal no es candidato a acoger la final de la Copa del Mundo. Laranjo también fue preguntado por la posibilidad de que el Santiago Bernabéu acoja la final, a lo que contestó que se trata de un campo magnífico, con capacidad y uno de los lugares que ciertamente será indicado como posible. Tras el acto de este martes, la presentación definitiva de la candidatura será en el mes de julio.